Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. Buenas noches, aló, buenas noches. Seguimos con más de aló, buenas noches. Por cierto, María Corina Machado hoy dijo, cuando inauguró la sede de 20 en Puerto la Cruz, lo dijo así con estas palabras, la rebeldía cívica es la que se requiere en esta hora para afrontar la dictadura. Y además decía, en esa voz de la rebeldía que se expresa en cada ciudadano y es la que esperan de mí, solo en la calle con protesta pacífica y cívica es que se combaten las dictaduras hasta que retroceden. Esa es la rebeldía que esperan de mí y yo no los voy a defraudar. Ella está, de alguna manera, describiendo su actitud frente a esta inhabilitación y de qué manera va a defender y oponerse a esta decisión del gobierno. Pero estábamos hablando justamente de eso, de la rebeldía cívica, que según su punto de vista es la que impulsaría o estimularía a la Fuerza Armada a alzar la voz y no seguir acompañando al gobierno. Pero le quería hacer la referencia del 58 porque usted decía que tiene que ser al unísono, sociedad civil y militares. Pero entiendo que en el 58 la gente salió fue a celebrar, ya cuando el asunto estaba resuelto. E igual... Yo era más joven que tú. ¡Ay, qué cosa tan pobre! Yo tenía ocho años cuando... Yo sé que ustedes se lo contaron, pero igual... No, el almirante vio a Estefanía. Yo vivía frente al Palacio de Miraflores, casualmente. Hubo una revuelta civil aparada por la iglesia con la homilía o la expresión del obispo más importante de Caracas en ese entonces, Arias Blanco. Monseñor Arias Blanco. 7 de diciembre, 10 de diciembre. Ah, después de la pastoral. Sí. Después hubo una expresión de los estudiantes de la escuela Miguel Antonio Carro en Catia. En los primeros días de diciembre. Hubo manifestaciones de algunos cuerpos sindicales y cosas de esas que había. Primero de enero, bombardeo el Palacio de Miraflores por aviones de la Fuerza Aérea. 23 de enero, seca al presidente. 10 de enero, zarpa la flota y se va a la mar, desconociendo la autoridad de Pérez Jiménez. Los nueve destructores que eran la mar en ese entonces, zarpan y se van a la mar. O sea, desconocen la autoridad del ministro de la Defensa y del presidente. Pérez Jiménez decide irse por la presión civil en la calle y el desconocimiento de su autoridad en el sector militar. Ese disloque, para llamarlo una palabra, tiene que la oposición entenderlo, que debe provocarlo. No se puede esperar. Con la situación política del país, hambre, miseria, inseguridad, humillación, falta de soberanía, y toda esa cantidad de cosas que nos están atolondrando, para decir una palabra, tienen que indicarle al sector político que o se pone los pantalones o que se aparte. Oye bien lo que estoy diciendo, que se pongan los pantalones, no que sean cobardes, sino que asuman el compromiso histórico que hay en Venezuela, ahorita. O nos revelamos pacíficamente con la Constitución, yo digo, he dicho varias veces, tiene que ser violenta en la determinación y pacífica en la acción. No sé si me entiende. Con testículos y ahí. No violenta. Pudiera ser con testículos y sin armas. No, no, es que no puede, no tiene que haber armas. Mi hermano, no quiero ir a trabajar, no quiero más, que esté más en el poder. Yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, no pago impuestos, mis hijos no van al colegio, no voy a la universidad, no doy clases, no voy al metro. O sea, que haya una expresión de lucha, de voluntad de luchar del ciudadano venezolano, que me quiero quitar de encima este peso. Eso tiene un hervidero especial y una temperatura especial cuando se es domingo y se ha visto en televisión durante todo el día las escuelas de Venezuela llenas de gente haciendo cola para votar. Y cuando hay una expectativa para esperar unos resultados. Y entonces en los resultados, después de esperar con la baranda ahí a Doña Tibi, sale Doña Tibi y nos dice que nos robaron. Dice, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, por decir cualquier cosa, la tiene el Partido Socialista de Uniones. Y entonces la sociedad civil se expresa. ¿Para qué? Para que la ecuación sea, la sociedad civil se expresa, los militares respaldan a la sociedad civil. Esa es la ecuación. Que es el poder originario. Ahora bien. ¿Y qué hacen los dirigentes políticos en ese momento? Tienen que apoyar a la sociedad. Y coordinar con los militares. Sin prurito. Sin miedo. Sin quítate tú para ponerme yo. No, no, no. Tiene que ser la cara visible. La posición de María Corina me parece totalmente valiente. La misma que tuvo Rómulo Betancur en 1954 cuando dice, no podemos pedirle a los militares cosas que no pueden hacer. Porque están presos, prófugos y castigados por el gobierno. Pero hay un detalle aquí. Le corresponde a la sociedad civil actuar. Bueno, eso lo dice Rómulo Betancur en 1954. Palabras más, palabras menos. Hay un pequeño detalle aquí. Sí, dígame. Y es que usted me dirá en qué porcentaje. Pero esta Fuerza Armada no es esa Fuerza Armada. Esta Fuerza Armada, un porcentaje que usted me va a decir cuál es, hace negocios, está supuestamente vinculada con el narcotráfico, le han puesto a tomar tajadas, tajadas que no le corresponden al sector castrense, a participar incluso en este tema del control de cambio, en las aduanas. Es decir, no es... Machaqueando. Sí, no es una Fuerza Armada tradicional que se limita solo a las funciones que le corresponden establecidas en la Constitución. Es una Fuerza Armada que en un porcentaje, pequeño o grande, no sé cuál es, ha tomado ventaja de estos 16 años. Es decir, tiene gran responsabilidad. La sociedad civil, ¿cómo va a confiar en esa Fuerza Armada? No, es la ecuación al revés. Yo le impongo a la Fuerza Armada una línea de conducta política como institución del Estado. Lo que ocurre es lo siguiente, y tiene razón, en lo que tú me estás diciendo, está corrompida en términos generales, pero está seccionada. Hay un sector de la Fuerza Armada que no quiere seguir en ese juego de corrupción y narcotráfico y acusaciones y aprovechamiento de ciertos recursos del Estado, independientemente de que sea robado o no. ¿Verdad? ¿Quiénes son esos? Los de la Cúpula Superior. Los de la Cúpula Superior no quieren sino trabajar en los ministerios, no quieren funciones de comando, porque en los ministerios y en los institutos del Estado es donde hay el dinero para poderse enriquecer o aprovecharse. Con la impunidad del comandante en jefe, porque yo acuso a los militares de corrupto, es cierto, asociado con el narcotráfico, hay que probarlo, pero puede ser cierto. ¿Y dónde queda el comandante en jefe? No tiene responsabilidad. Nadie lo nombra. Diosdado, narcotraficante. No, es Diosdado y Maduro. Es Diosdado y el Tribunal Supremo. Es Diosdado y la Asamblea Nacional, porque son poderes del Estado. Y nadie asume una responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país. Pretenden que el sector menos calificado, que son los militares porque están destrozados, actúe. Pero va a llegar un momento en que esa ecuación que estamos hablando se pueda revertir. Entonces, el sector político venezolano tiene que entender que tiene que negociar con los militares, porque el poder no se mantiene sin los militares. La transición no va a ser posible sin los militares. Te pongo un ejemplo, y me disculpa que me extienda. No, pero por favor. Ganamos la Asamblea Nacional, mayoría absoluta. Un gobierno presidencialista, con los poderes. Dime tú, ¿qué puede hacer la Asamblea mayoritaria? ¿Cómo tú rompes ese desequilibrio que hay ahí? Tiene que ser con la gente en la calle. Tiene que ser con presión política. Está preparada la oposición. Ha planificado qué va a hacer, en el supuesto caso, que ellos ganen la mayoría absoluta. Y se lo reconozcan. Y no, se lo reconozcan, pero no lo dejen trabajar. No lo dejen trabajar. Y el gobierno no le hace caso. Y con una disposición del Tribunal Supremo, anula la Asamblea Nacional y le quita poderes, porque es el poder ejecutivo. Y estamos hablando de democrático, pacífico y constitucional. Si yo me sigo por esa estrategia, tengo que respetar lo que diga el Tribunal Supremo. Tengo que respetar lo que diga... Hay otro asunto. En ese escenario hipotético, que esa llave se diera, ¿qué garantía tiene el pueblo venezolano de que no va a ocurrir lo mismo que pasó el 11 de abril? Y que, bueno, no me das el Ministerio de la EFSA, entonces devuélveme al señor este que estaba ahí antes. Garantía no hay, porque realmente el desequilibrio que hay en Venezuela ahorita es bien crítico. Yo entiendo que la situación no es fácil, no es fácil. Pero el 11 de abril, ¿qué pasó? Decirle a Carmona. Desde antes, óyeme bien, desde antes... Vamos a una cosa, vamos a la pausa. Y al regreso nos dice qué pasó el 11 de abril. Ya venimos.